Se ha llegado a las 8 menos cuarto de la tarde, que era la hora oficial de comienzo del partido. Se ha iniciado con dos minutos, repito, de adelanto sobre el horario previsto, pero aquí estamos ya en directo la 2. Desde la Baltisca Hall, España se enfrenta nada más y nada menos en un ambiente impresionante a los campeones del mundo, a Suecia en su propio terreno de sueco, en Malmö, España, que es el líder de esta Copa del Mundo tras la victoria ayer frente a Rumanía, a la que hay que sumar la victoria de Suecia frente a Dimarka 17-13. Ahí juega Suecia en ataque, primer tanto del equipo sueco con bastante suerte, de Pierre Thorson, que inaugura el marcador y pone a Suecia por delante en el mismo. 1-1 Suecia, España, 0. Recordemos que en el encuentro disputado en este grupo a minutos antes de este partido, Dinamarca ha derrotado a Rumanía por 30-27. Esto no ha sido un resultado que favorezca ni mucho menos al equipo español, ya que Rumanía había sido derrotada por España en el día de ayer, en Goteborg, y ahora en Ring Massive establece la igualada batiendo al guardameta del Teca, Matt Olson. Decíamos que este resultado de Dinamarca no favorece a las ilusiones del equipo español, de todas formas falta jugarse este partido, y mañana frente a Dinamarca ya desde Hamza. Con los primeros instantes, primeros dos minutos de encuentro, empate a uno en el marcador. Seguimos aquí en Suecia con Juan de Dios Román. Buenas tardes, saludos. Buenas tardes. Partido comprometido frente a los campeones del mundo. La intensidad del partido se nota desde el principio, desde el calentamiento. El ambiente está ahí vivísimo, como todo lo que rodea en Suecia al balonmano de su equipo nacional. El equipo de España muy concienciado en sus posibilidades, sabiendo que tiene una extraordinaria ocasión, ya iremos comentando, la realidad de este equipo sueco que está ahora mismo moviendo la pelota. Y dentro de ese contexto, el resultado que antes se ha producido del triunfo de Dinamarca frente al equipo rumano, supone que vamos a vivir dos jornadas que en cualquier caso sea el resultado de hoy positivo o negativo, hay que interpretarlo como que nos vamos a encontrar mañana con un partido de extraordinaria intensidad. Este equipo nacional que ha iniciado su concepto de su juego con una serie de cambios respecto al partido de ayer. Alex Frank en el extremo izquierdo cambiando a Barbeito. Un juego 6-0 donde Ricardo Marín está defendiendo en el centro de la defensa con Juan Melo, el especialista en esa actividad que desarrolla el contraataque hasta el último momento antes del cambio que en el día de hoy está haciendo por Luisón García en el pivote, reservado en las misiones defensivas por Javier García Cuesta, teniendo hoy muy en cuenta que solo ha alineado a un solo pivote. Esta es un poco la línea inicial de un partido que vamos a vivir con intensidad y que seguro, seguro va a tener una enorme calidad. Ahí juega España Javier ante Matt Olson, perfecto Javier Cabanas, por bajo batió a su compañero de club del TECA Matt Olson, el guardameta de su exista, la repetición perfecta a la penetración de Javier. Extraordinario, con poquísimo ángulo de tiro, la pelota abajo suponía que era muy difícil encontrar el lanzamiento al ángulo largo, cerró muy bien Matt Olson y solamente tenía el recurso del lanzamiento con efecto al suelo, este lanzamiento muy de moda en el balomano actual, con efecto para encontrar posteriormente la superación al extremo al botar la pelota en el suelo. Lanzamiento de Rosca, una de las riquezas técnicas en los jugadores extremos donde tienen que explotar muchas veces la habilidad más que la potencia. Ahí está el 6-0 español, Alemani que ha sustituido momentáneamente a Ricardo Marín que se queja de un golpe en un dedo, atendido en este momento por los asistentes y una primera línea de Suecia que pierde el balón dando lugar a ese contraataque de Frank, precioso y preciso en su lanzamiento. Perfecto, el jugador del balomano Granoyers, ahí tienen a Aleix Frank que ha aprovechado perfectamente ese robo de balón, contraataque rápido pulgurante de España que pone ya un 3-1 en el marcador favorable al equipo español. Ahí está una vez más la repetición del gol de Aleix Frank, tremendo el contraataque, la penetración del jugador del Granoyers que ha puesto ese 3-1 en el marcador. Juega la primera línea de Suecia, notarán ustedes la ausencia de todo un Max Willander que ha tenido que regresar a Alemania para disputar este fin de semana el partido con el Kiel, su club de la Bundesliga, el partido oficial de la jornada de Liga. En Alemania se está disputando la Bundesliga, de ahí que Max Willander estuviera ayer y quizás vuelva para los últimos encuentros de este torneo de la World Cup, de la Copa del Mundo. Muchísimo problema tiene Suecia con esta primera línea absolutamente nueva. El jugador central que no es especialista en esa zona ante la ausencia de Willander y de Magnus Andersson, el jugador central actual, el número 14, Backegren, no es especialista en esa zona. Yo diría que va a faltar una consistencia en la dirección del juego sueco, precisamente una de las grandes riquezas del juego de ataque, la variedad en el juego posicional. El jugador lateral derecho, Andersson, el sustituto Stefan Olsson, aún lesionado, pendiente de su recuperación para los Juegos Olímpicos, no tiene ni mucho menos la calidad ni el poderío del citado titular del equipo. Y el lateral izquierdo, Robert Edding, actualmente jugando en Stavanger, en Noruega, ni mucho menos, puede igualmente cumplir con la categoría que da Wieslander o Olalingren, que todavía está en juego ahí. En su comentario, el realizador de la televisión sueca nos enseñaba los problemas quizás de las lentillas de Juan Melo. Estaba atendido por el doctor Gutiérrez, al final el doctor ha optado para que Juan se dirigiera al banquillo para que allí le tratara con mayor tranquilidad. Ahí está el equipo sueco jugando en el ataque, ahí tenían ustedes al número 14 antes Bekegren, que se situó en la posición de central jugando con Edding, Bekegren, atención al zurdo Andersson, Robert Andersson, Bekegren, paró Lorenzo, presionado por Iñaki Urdangarín, precisamente internacional hoy, en el día de su cumpleaños. Felicidades, Iñaki. Buen día para festejar su cumpleaños jugando con España. Sí, los planes de García Cuesta se han visto alterados por la inicial molestia de Ricardo Marín, con el problema en el dedo que le está resolviendo Pedro Mora. Ha tenido igualmente el problema Juan Melo, dos cambios en el sistema defensivo respecto a los planes iniciales, sin notarse para nada en su rendimiento, lo cual siempre habla muy bien del concepto defensivo. Ahí está otra vez Cabanas. En este momento Olson ha evitado el lanzamiento. Un gol de Edding, tremendo lanzamiento de Robert Edding, el jugador del Stavanger, que ha batido sin remisión a Lorenzo Rico. Qué pena. Ahí está la repetición Juan. Sí, sí, ha finalizado el contraataque con mucha potencia. Es una pena porque se había jugado muy bien el contraataque anterior, muy bien apoyado, Garralda en Cabanas dio lugar a aquella parada de Matt Folson y el contraataque del equipo Soco. Comento como detalle las dos ausencias defensivas por los problemas que esperemos que sean momentáneos de Melo y Ricardo Marín, suplidos en defensa por Garralda y Alemany. No se nota para nada la eficacia del 6-0, fortísimo el 6-0 del equipo español. Esperemos y comentábamos ayer que era imprescindible la aportación de Alemany en el lanzamiento. En este caso se ha podido ver y esa suspensión puede ser clave contra un 6-0 fuerte en la línea de 6-7 metros, pero bastante débil en los 8-9 metros, lo cual permite los lanzamientos a distancia. Marcó Juan Francisco Alemany, se lo tragó Matt Olson. Ahí tiene el resultado 4-2 cuando llevamos 7 minutos 53 segundos de la primera parte. España-Suecia, segunda jornada de la Copa del Mundo de Balonmano. Juega Bekegren. Cuando con Edin, circulación del extremo Cato, Magnus Cato, ahí está Edin. Atención a la penetración del jugador Bekegren. 7 metros indican los colegiados alemanes Manfred Bullock y Wilfred Luque, que son los mismos colegiados que dirigieron ayer en Göteborg el encuentro entre España y Rumanía. España venció ayer a Rumanía 26-23. Se enfrenta frente a los campeones del mundo. Gol del zurdo Andersson de Robert Andersson. Transformó desde los 7 metros. 4-3. Todavía manda España. Lanzando rápido picado a un Lorenzo Rico, que todavía está por encontrar en este torneo su brillanteza habitual, que esperamos que la consiga hoy. Desde mi punto de vista es un día ideal porque la calidad de la primera línea de Suecia hoy deja mucho que desear. Muy correcta, muy bonita, la penetración llena de habilidad de Alex Frank, que ha supuesto la exclusión 2 minutos de Bekegren. Exclusión de Bekegren, se ha quedado tanto sorprendido. Estaba entre Bekegren y Fer Carlin, habían hecho la presión. Al final se llevó la exclusión Bekegren. Atención a Enric Massif desde los 7 metros. Gol de Enric. Está muy acertado desde los lanzamientos de los 7 metros. Enric Massif ayer ya consiguió un 2-2 desde esa distancia. Frente a Rumanía hoy consigue transformar su primer lanzamiento desde esa distancia y poner el marcador en 5-3 para el equipo español. De momento las cosas han comenzado bien. Muy bien, muy acentrado. Ha vuelto Ricardo Marín al centro, una vez resuelto el problema de su dedo, cambiando por Alemani. Falta todavía recuperar a Juan Melo ya preparado, seguro, para la próxima actividad defensiva para mantener el poderío de la primera línea con su aportación en ataque, lo cual va a suponer, sin duda, una gran frescura en el equipo para los momentos claves en el final del segundo tiempo. Gol tremendo de lanzamiento de Robert Anderson, jugador de lista, 32 veces internacional. Primero tanto en posición del zurdo sueco, que reduce diferencias en el marcador. Esto ha sido un claro error defensivo y de colaboración de portero, porque en su prioridad numérica no debía de haber adquirido la línea de 9 metros y el impulso en el área de golpe franco, como ha tenido Anderson. Ahí está, vamos a ver la coordinación con Urdangarín, entre Marín, Urdangarín y Masif. Ahí está Iñaki Urdangarín, cortó en principio el equipo sueco contra ataque de Suecia, cortó Masif, balón para Suecia por la acción antirreglamentaria de Iñaki Urdangarín en esa pérdida de balón. Ya sale Juan Melo en la defensa, se queda defendiendo Mateo Garralda, se queda sentado en esa jugada defensiva. Ya está Juan Melo, después de sus problemas de lentillas, solucionado en el centro de la defensa española. Sacó ya Matt Olsson para Suecia, como han visto en las imágenes, jugando Edin en combinación con Magnus Cato. De nuevo Edin, Cato, Edin. Aprovechando la superioridad numérica, los seleccionadores cambian el sistema defensivo. Y exclusión de Javier Cabanas por esa presión que realizó, cadera amenazando la penetración del extremo. 7 metros para Suecia, pero además exclusión de Javier, eso es lo peor. Y la inferioridad numérica además nos han conseguido el gol anterior, ahora 7 metros y además nos han excluido a un jugador. Puede venir el empate, ahí está, empate a 5 en el marcador, tras la transformación de Robert Anderson, 2 de 2 desde los 7 metros, tercer tanto para el jugador sueco en este partido. Momento clave, situaciones de exclusión que hemos desaprovechado, es una situación que psicológicamente da alas al equipo contrario, perjudica muy claramente al que comete el error. Vamos ahora a ver si somos capaces de devolver la manera, la moneda en la situación de inferioridad. Ahí juega Iñaki Urdangarín, el jugador del FC Barcelona que estaba presionado por Magnus Cato. Ahí tienen a Javier García Cuesta desde la banda dirigiendo al equipo español, jugando Ricardo Marín. Balón para Enric Masic, presionado ahora por el número 8 Magnus Cato. Va bien, va bien eso. Y adentro el lanzamiento de Aleix Frank, muy acertado Frank en los dos balones que han llegado a su lado, uno en contraataque y a otra en esta superioridad por el extremo. Finalizando por la zona del exterior, como suele corresponder a una situación de inferioridad numérica, 5 contra 6. Un Matt Olson que solo ha dado muestra de su calidad en aquel lanzamiento de Cabanas. Por el momento los dos porteros un tanto frío. Desde mi punto de vista, estos partidos tan igualados se desequilibran inicialmente a favor de aquel equipo que tiene un punto de regularidad en dos, tres intervenciones seguidas. Atención al lanzamiento de Ola Lindgren, un hombre que tiene problemas en la rodilla derecha pero que al final ha tenido que usar Ben Johansson. Ahora ya en su posición de lateral, lateral izquierdo, el conocido Ola Lindgren, campeón del mundo con Suecia. Ahí tienen a Lindgren, jugando con el central Bekegren, ahí está el zurdo con Bekegren, Lindgren. A la izquierda Magnus Cato, al poste, ha tenido suerte ahí el equipo español. El lanzamiento de Magnus Cato dio en el poste izquierdo, poste derecho de la portería de Lorenzo Rico. Bien, bien, se ha superado un momento difícil, se ha devuelto esa moneda que antes aludíamos. La situación 5 contra 6 le hemos resuelto con un resultado 1-0 favorable, lo cual cambia un poco el punto negativo anterior y volvemos a una situación de normalidad. Ricardo sobre Enric Masiv, este sobre Mateo Garralda, Javier Cabanas, de nuevo Mateo, Mateo se la juega perfecto abajo donde hace daño Mateo Garralda. Excelente, aprovechándose del bloqueo de Luisón, su actividad entre los dos defensores, ahí se puede perfectamente ver luchando contra los dos defensores. Ha dificultado la salida del defensor y la zurda de Garralda, implacable en el ángulo largo abajo. Por el momento que Olson no pare un balón, es bueno, sobre todo, es extraordinario, claro, pero pensando en esa reflexión que antes hacíamos, de que es muy importante en esta situación de igualdad el que un portero no se caliente. Ahí está Per Carlem, el exjugador del balonmano Grenoyer. Jugando con Anderson, Lindgren, Anderson, ya ha vuelto a la posición de central, ahí lo tienen al central Bekegren. Lanzamiento de cadera demasiado alto, fuera el balón, posesión para España. Llevamos 14 minutos y medio del partido, 7 España, 5 Suecia. ¿Cuándo juega Mateo Garralda? Jugando con orden, la primera línea de Ricardo Marín, Massif Garralda parece que se afianza. Massif como jugador universal que puede jugar en cualquier posición, Mateo quizás algo más agresivo. ¡Qué bien ha lanzado Ricardo! ¡Qué pena! ¡Qué ley de ventaja! ¡Oh! Estos árbitros no nos pueden cortar eso, hombre. Para darnos un golpe franco han evitado posiblemente una de las acciones más bellas. Es el lanzamiento de cadera de Ricardo Marín, especialista en esta acción técnica, que poco a poco va cogiendo su confianza en el juego, falta alejía. Vamos a ver la combinación con Alex Frank, el paso con doble pivote. Luis, un juego de dos pivotes en el bloqueo. Luis al apoyo y jugando mucho a Garralda para la acción en suspensión. Ahí está Mateo, le presionó Carlem, Ricardo Marín sobre Enric Massif. Y exclusión, cuando había entrado de nuevo el balón, exclusión del número 14 Bekegren. No ha tenido España suerte con estos dos balones que han llegado al fondo de la portería. Matt Olsen, no ha habido ley de la ventaja en ninguno de los dos casos. Segunda exclusión de Bekegren. Es una ocasión extraordinaria. El equipo sueco está muy descompensado con las bajas que antes aludíamos. Evidentemente Wieslander, Stefan Olsen, Magnus Anderson, más la conocida lesión de Ola Lindgren, supone una pérdida de todo un potencial en primera línea. No quiere decir que esta selección, ni mucho menos, sea fácil de vencer, pero es una ocasión única para en estos momentos superar a Suecia en esta competición y mucho más en su casa, ante un equipo que poco a poco va perdiendo la confianza que le da el hecho de ser campeones del mundo. Esto psicológicamente es importante para nuestro gran objetivo de los Juegos Olímpicos. Ahí está Ola Lindgren, jugando con Magnus Cato, Anderson y Cato. Buen bloqueo de Per Carlem, pero presionó muy bien España. Es una combinación muy conocida, ya un tanto compleja, en el juego 5 contra 6 para cargar el juego en una zona de extremo. Le da bastante resultado. Ola Lindgren pintó muy bien a Enri Matip. Tocó con la punta de los dedos Lorenzo Rico. Balón para el equipo español. Jugada rápida, ahí está Aleix Fran. Vamos a ver si... Por Luisón, ya como comentábamos anteriormente, sabiamente reservado para la actividad ofensiva, y un Mateo Garralda que está siendo muy incisivo en el juego de ataque, arriesgando muchísimo en sus penetraciones. Ahí está Mateo. Muy bien sobre Aleix Fran. Y gol de Fran. Acertadísimo Aleix Fran. Qué bien jugó Mateo Garralda. ¿Cómo vio la posición del extremo Aleix Fran? Sí, ante la salida del exterior, ahí no se ve exactamente, ante la salida del exterior dio el pase por detrás, muy preciso. Yo creo que el portero Olson, Matt Olson, si no... Ya lo cambian, iba a comentarlo. Este tema sale Thomas Svensson, nuestro querido Thomas Svensson, por todas esas circunstancias que ha atravesado, y que vuelve al juego, sí. Está en cancha ahora el guardameta del Atlético de Madrid, Thomas Runer Svensson. Ha sustituido a un desacertado Matt Olson. Juega Suecia. Vuelve Backegren. Vuelve Backegren a pesar de sus dos exclusiones, de esperar que solo jueguen ataque. Este equipo suco no nos puede ganar nunca. Lindgren en la posición central, Thorson, le presiona a Enric Masip, pérdida de balón, vamos a ver el contraataque de España. Ahí está Enric. Muy bien. Cambia al lado contrario sobre Urdangalina, y está Juan Melo en acciones ofensivas, ahí está en seis metros, y paró Thomas Svensson. Le sacó un balón de oro a Melo, Thomas Svensson en su primera intervención. Vamos a ver si no es presagio de gran actuación de Thomas, y el gol por contra de Andrés Bekegren. Qué pena, qué pena, porque eso era una opción más clara para despegarnos. Ya llevamos dos momentos, en los cuales hemos tenido ocasión de despegarnos aún más, y que se ha transformado posteriormente en gol en contra. Pero el equipo está seguro, el equipo está seguro, vamos a ver las aportaciones sucesivas de Alemany, que sigo pensando que hoy es imprescindible. Ahí está el juego con Cabanas, y el lanzamiento. Láctima, el corte, qué láctima. Excelente, el equipo está fuerte. Vamos a ganar este partido seguro. Juega Leifrán. Enric Masip intentó jugar sobre Javier Cabanas, que estaba en la posición de doble pivot, junto con Luisón García. No llegó a recoger, a recepcionar ese balón Javier. Fue objeto de acción antireglamentaria. Atención porque va a salir Juan Francisco Alemán. Tú habías comentado la condición imprescindible en este partido de Juan Alemán. Javier García Cuesta lo ha sacado a pista. Necesitamos la suspensión en esa zona. Ahí está Mateo. Ahora Mateo Garralda, Ricardo Marín, Juan Alemán, la primera línea. Javier Cabanas, Luisón García, Aleix Fran, segunda. Ahora Javier Cabanas en el doble pivot. Ahí está el juego con Luisón. Aleix Fran en circulación, de nuevo Alemán. Ricardo en seis metros luchando muchísimo junto con Ola Lindgren. Balón para España. Hay que jugar un poquito más tácticamente pensando en el lanzamiento a distancia. Más que en las penetraciones porque el 6-0 sueco está muy, muy fijado en la línea de siete metros. Mucho más cuando circula un extremo como en este caso Frank que dificulta mucho las salidas. Ahí está. Muy bien. Muy bien sobre Javier Cabanas. Qué lástima. Los entendieron ahí en este cruce los jugadores españoles. Balón para Suecia. Atención al resultado. Ocho España, seis Suecia. Minuto 20 a 10 de la conclusión de la primera parte. Pasos. Pasos del equipo sueco. Balón para España. Ricardo jugando con Mateo Garralda. Cambio de error en el pase de Mateo sobre Javier Cabanas. Recupera Suecia. Recuperó a Ayas. Estos errores son los que hay que evitar. ¿Cuánto tiempo llevamos con estos problemas? Son errores que luego se pagan. Son concesiones que se le dan al contrario y necesarias. Seguro, seguro. Este equipo está sin las ideas y riquezas de Magnus Anderson. Sin la capacidad táctica y lanzamiento de Wieslander, que es un maestro. Al inglés le nota la prioridad física. Ahora lo ha sentado yo, Hanson. Esta primera línea no puede soportar todo un partido contra el equipo español ahora mismo. Edwin. Cuidado, cuidado, ese agarrón que le puede significar la tarjeta. La tarjeta a Iñaki Urdangarín. Sí, sí. Robert Edwin es un jugador cuya que tiene, es de un gran poderío. Sin mucha riqueza técnica y táctica, pero físicamente en sus entradas juega el uno contra uno en las cintas y puede provocar exclusiones. Paró Lorenzo, extraordinario. En un balón difícil que le lanzó Anders Beckegren. Paró Lorenzo Rico. Balón para Juan Alemán. Marín, Ricardo Marín, Melo. Ahí tienen al jugador que más veces ha vestido la camiseta española. Juan Francisco Muñoz Melo, 222 ocasiones. El club de los 200 se aproxima ya para más clientes, ¿no? Sí, efectivamente, con Melo, 222. Eugenio Serrano, que no ha podido estar aquí presente, que lleva ya 216, creo. Y otros jugadores que se aproximan a este club de los 200, como Javier Cabanas, que hoy cumple su partido 196. Fíjate, ¿y Lorenzo Rico por dónde anda? Y Lorenzo Rico anda pues con el 191, hoy 192. Dentro de nada va a haber que hacer muchos regalos, ¿eh? 200 veces internacionales. Ayer te lleva uno ya a Alemán por el entortado número 50, que también tiene su regalo. Javier García Cuesta insiste en jugar un poquito más ancho. Vamos a ver a Alemán y es importantísima su colaboración hoy. Mateo, ahora sí le ha ido un poquito hacia la derecha ese balón. Le ha ido directamente fuera el balón de Mateo Garralda. Ahora está pasando España con unos momentos en ataque de apuros. Atención a Lorenzo, aquí ha querido pillar desprevenido. Estaba adelantado Toma Runa en el frenso, pero el balón fue con poca fuerza, con poca altura, y no tuvo ningún problema el guardameta del Atlético de Madrid para detener ese balón. Imprescindible serenar el juego de ataque. Imprescindible. Hombre, Lorenzo lo había visto claro, pero al final el balón le salió mal. Sí, pero las opciones anteriores, igualmente... Atención a este hombre de larga melena, Duraniemi. Jugador muy rápido, quiere facilitar el lanzamiento de suspensión, a pesar de ser un poquito enano. Además el público le cae bien, lo ha recibido con gran ovación. Jugador técnicamente bueno. Lo caja defensivo de Juan Alemán que propicia el contraataque. No se puede perder esta ocasión. Gol de Alemán. Perfecto. Eso le va a dar moral. Un blocaje y a continuación aprovechar el contraataque le va a dar moral. Seguro. El mantenimiento del poder defensivo se está manteniendo. Muy claro, muy definido. No importa qué jugador esté actuando. La vuelta de Alemán y Melo en el centro está permitiendo dar descanso a Massif. Ricardo Marín hoy está siendo el hombre más universal para jugar en todas las posiciones. La aportación de Urdangarín firmísima en la defensa. Igualmente en cualquier posición consolida claramente el mejor sistema defensivo del mundo en la confección 6-0 del balonmano español sin duda. Ahí es nada. Segundo blocaje consecutivo de Juan Alemán. Ahora el lanzamiento de Robert Anderson. Eddin. Robert Anderson. No tiene ni idea. Bekegren sobre el jugador Suorín Niemi, jugador del Drop Hamster. Robert Anderson, Melo en blocaje defensivo. Están ustedes escuchando las palabras del banquillo español desde la banda. Ahí está Leisbrand en contraataque. Vamos a ver si no pierden este balón. No se pueden perder esas ocasiones. Esas ocasiones son muy claras. Un extraordinario trabajo defensivo. Llevamos varios minutos con un extraordinario trabajo defensivo sin culminarlo en el juego de ataque. El 9-6 que en este momento está en el marcador. Desde mi punto de vista se ajusta a la realidad desde la perspectiva defensiva. Seis goles. Estamos absolutamente en línea ideal de éxito defensivo. Lo verdaderamente negativo es que aún llevando nueve goles, que no está nada mal, podríamos llevar ya 13 o 14. Sí, porque se han regalado unos balones de oro. Bola ahora del extremo zurdo Tomy Churaniemi. Le ha reducido diferencias en el marcador. Láctima de esos balones perdidos en ataque. Sí, sí, habilísimo. Manejando la antebrazo, girando la muñeca, dando una lección de lo que es la búsqueda del ángulo largo para superar al portero. Este tipo debe medir unos 60 o algo así. De donde se deduce una vez más que en el juego de balón mano se complementa todo tipo de riqueza. Y es necesario el alto, fuerte, el poderoso, el lanzador y el hábil pequeñito. Por eso estamos en un deporte en el cual las primeras líneas son tipológicamente tan distintos a los extremos. Todas las tallas caben en nuestro deporte. Ahí está Mateo Garralda sobre Ricardo Marín. Falta clara del jugador Schioblad. Alemán, paró Thomas Runar. Es Benton el lanzamiento de Juan Alemán. Y no salimos de ese gol número 9. Tan solo un gol en muchos minutos para el equipo español. Toraniemi, balón para Per Carlem. Este es sobre Anderson. Veterano. Tiene muchos problemas hoy para encontrar su punto fuerte. Wieslander, Anderson, Stefan Olso le sirven muy bien cuando se mueve hacia la izquierda. No hay que olvidar que Per Carlem es zurdo. Pero hoy la primera línea no tiene excesiva calidad en el juego del pivote. Tarjeta amarilla para Mateo Garralda. No ha dado tiempo al cambio de Mateo y Luisón por Urdangarín y Juan Melo. Y ahora están defendiendo en esa posición. Esto es muy bueno porque el hecho de los cambios de ataque y defensa no viene determinado en este caso porque haya peores defensores que otros. Sino por mantener un ritmo en el juego de ataque en algunas posiciones. Como es el caso del pivote. Pero cualquier jugador en España ahora mismo tiene una calidad defensiva ultranca. Cuidado este lanzamiento terrorífico de Anders Bekegren. Segundo gol de Bekegren. Atención al marcador. Ha reducido sensiblemente las diferencias. Suecia-España 9, Suecia 8. Vemos la repetición de este lanzamiento tremendo del jugador Bekegren. Y estamos en el minuto 27 y 15 segundos. Parece que psicológicamente a Suecia le ha venido bien el cambio de Thomas Svensson por Matt Olson. Estefan está, este, Thomas Olson no ha tenido, ahora viene una exclusión que nos interesa. Thomas Svensson hasta ahora le ha dado garantía a la portería. Lorenzo no acaba de coger su ritmo. Vamos a ver si en los dos minutos que quedan, muy importante explotar esta superioridad numérica. No recibir gol y al menos poder conseguir uno más. Ahí juega Ricardo Marín, Mateo Garralda, de nuevo Ricardo en acción. Mateo cambia a Juan Alemán, se la va a jugar. Gol de Alemán. Perfecto. Aprovechó la superioridad numérica España. Muy bien. Se había jugado un tanto indeciso en el inicio. Pero posteriormente la superioridad se afirmó claramente en la zona alemana y que poderoso ha conseguido el lanzamiento de 6 metros. Estamos a menos ya de 2 minutos, minuto 45 para el final de la primera parte. Ventaja de España, 18 aquí en la Baltisca Halle de Malmöen. Ante los campeones del mundo en esta edición de la Copa del Mundo que se disputa aquí en Suecia con las 8 mejores selecciones del momento. En rima así de avanzado para dificultar el juego creativo, para intentar el corte de balón y para forzar en su caso un juego pasivo. Teniendo en cuenta que estamos en 6 contra 5, ahí se puede ver adelantado. Con toda seguridad se puede recuperar esta pelota. ¡Oh, oh, oh! No es posible esto. El jugador Anderson. No es posible. 10-9. Ahí está la repetición. Tenía un pasillo. Es que era el jugador que estaba en primera línea, al cual marcaba Enric. Ha ayudado muchísimo al balón. No era necesario, teniendo en cuenta la superioridad numérica y ha quedado libre la penetración de Anderson. Se mantiene todavía la superioridad numérica del equipo español. Ahí está Mateo. Encontró también pasillo y fusiló a Thomas Runer-Sbenzson. Con facilidad. Había optado. Es que Suecia está actuando con unas variantes modernas en el juego de la inferioridad numérica en defensa, pero no lo ajusta bien. Había salido el central en una variable defensiva 4-1 adelantado. Y después, cuando ha intentado recuperar la situación, ya era tarde ante el poderío de la penetración de Mateo. 25 segundos para la conclusión de la primera parte. Vence España 11-9. Ahí está Edin. Vamos a ver si se presiona fuerte. Recupera Suecia la igualdad numérica. Está Bekegren ya en la primera línea. Edin. Bekegren. Atención a la superioridad por el extremo. Eric Callas. Paró Lorenzo. Bueno, muy bien. Ahora sí. Lorenzo Rico ha detenido el balón de Eric Callas. Recupera España. Estamos en el último segundo. Balón para Thomas Sbenzson. Final. Final de la primera parte. Vamos a hacer el análisis rápido antes de la desconexión. Juan de Dios Román de estos primeros 30 minutos. Ventaja de España 11-9. Ante una defensa que ha acusado el descanso sin duda. Es una opción que difícilmente puede tener éxito contra el concepto compacto del 6-0 defensivo. Pero que haya cortado distancia. No podemos en ningún momento bajar el listón defensivo que hemos comentado. Tanto más en el inicio del segundo tiempo jugando contra el equipo del país que organiza. Ni mucho menos. Vamos a ver los primeros minutos. España ha cambiado en la portería. Lorenzo Rico ha salido a cancha Jaume Fork desde el principio de esta segunda parte. Enric Massim jugando, optando por el lanzamiento. Blocaja defensivo de Edin. Ahí está el contraataque. Eric Ayas. Y gol de Ayas. Empata el partido Suecia. Vaya minuto inicial. Vaya minuto inicial. Lo que es el descanso que en algunos partidos interesa que llegue. Y en otros partidos da lugar a perder el ritmo y volver otra vez a conseguirlo. Primer ataque de Suecia. Gol. Primer ataque de España. Pérdida de balón. Y gol de contraataque de los ojos. Lo peor que podría ocurrirnos en el inicio del partido. Juega Ricardo Marín. Fuera. El lanzamiento de Ricardo Marín. Atención a este momento que está viviendo ahora España. Juega Robert Anderson sobre Robert Edin. Presionó Luisón García ahora en defensa. No ha podido dar el cambio de ataque a defensa. Y gol de Suecia. Se pone Suecia. Se ponen los campeones del mundo por delante en el marcador por primera vez en lo que va de partido. Increíble. Finalizando el contraataque después de varios pases en el propio área de golpe Franco. Sin utilizar el poder defensivo contra el jugador con balón. No puede ser. Mal inicio del segundo tiempo defensivo. Mala cuestión para Jaume Afort. Que ha estado muy desprotegido en estos primeros minutos. Complejo el segundo tiempo que se nos plantea. Fuera. El lanzamiento de Aleix Brand. Balón para España. Había rechazado un defensor del equipo sueco. Al final le indican golpes franco. Simplemente falta del exterior de la defensa fuerte. No hay que tener prisa. La situación ha cambiado totalmente. El juego largo. Se hace obligado. Forzar más en el orden táctico. Para ir encontrando situaciones de lanzamiento como la que acabamos de ver. Fácil en el tiro. Casi a pie cambiado en apoyo. Apoyándose en Luisón. Segundo pivote fuera. Está dando resultado tanto en el partido de ayer como en el de hoy. Como una de las coordinaciones tácticas de mayor eficacia y convencimiento por parte del equipo. Eso es bueno. 12-12. Ha roto esa racha de 3-0 de salida que le había encajado Suecia a España. Vamos a ver la defensa. Bekegren con Hedin. Bekegren. Sobre Robert Anderson. Anderson. Bekegren. Ahí está el extremo Suraniemi. Otra vez por el otro lado. 7 metros que indican los colegiados alemanes. El mismo proceso combinativo que dio lugar al gol de Aya. Ahora mismo por el lado contrario con el extremo Suraniemi. Necesita cortarse esa circulación de extremo. Coincide un movimiento falso de la primera línea. En cruce sin balón, el equipo debe concentrarse más en el balón que en el oponente. Ahí está el lanzamiento de Robert Anderson. No falla este hombre. Este es el sexto tanto de Anderson. 3 de los lanzamientos de 7 metros. 100% de efectividad. 13-3. Ahí hemos visto la repetición de lanzamiento. De nuevo Suecia por delante en el marcador. 13-12. Vence el conjunto sueco. Ricardo Marín. Mateo Garralda. Juega la primera línea española. Enric Martínez de nuevo. Ricardo Mateo se la juega. Golazo de Mateo Garralda con rabia, con fuerza. Extraordinario. Está cogiendo su punto. Ya ayer en el segundo tiempo apuntó algo en este sentido. Mateo es un jugador eficacísimo de cara al lanzamiento. Cuando está inspirado en esto debe de mejorar en su juego táctico cuando no existe esa opción de lanzamiento. En este momento es una garantía reservado en la actividad defensiva. No está tampoco en su mejor momento de forma, una vez que ya se conoce la línea ascendente que lleva después de su lesión de principio de temporada. Y sin duda... Wow, como le ha sorprendido estudianienes. Ya comentábamos, comentábamos. Un jugador adivinísimo. El lanzamiento en salto es el lanzamiento en apoyo entre último y penúltimo defensor. Estas cuestiones suponen una cierta pérdida de concentración del defensor de su zona. Y desde luego para el portero son prácticamente de muy difícil visibilidad. Ahí está Javier Cabanas. Muchos problemas en la presión. Siete metros. Estaba claro. Fueron antirelamenta y a Eric Gallas. Fue jugador del 3 de mayo. Hace unos años. Y ahí está Enric Massif intentará la transformación ante Thomas Espenso. Enric. Fuera. El lanzamiento de Enric Massif. Primero que falla. Con lo seguro que está Enric. Ayer lo hizo muy bien. Dos de dos ayer. Hoy tenía uno de uno. Primer lanzamiento fallido en lo que va de torneo. Sí, sí. Este equipo ahora tiene que subir en defensa. Un cambio, en mi opinión, en este momento acertado del seleccionador volver a triuncir a Alemania en el centro con Juan Melo. Ricardo Marín empezaba a acusar cierto desgaste físico. Quizás sea preferible para mantenerle en el juego de ataque en su caso. Y ese cambio puede dar un poquito más de fuerza al juego defensivo que se había perdido en el inicio del segundo tiempo. Ahí está el lanzamiento de Eric Gallas al poste. En esta circulación. Balón para España. Vamos a ver si se afianza en el ataque. Ahí está Iñaki Urdangarín. Gol de Urdangarín desde los seis metros en perfecta penetración. En control paseo. Muy bien. La circulación de Cabanas había supuesto un error en el cambio defensivo por parte del exterior Ayas que le había seguido. Edding pensaba que lo tenía todavía a su izquierda y Urdangarín ha entrado con mucha comodidad. Este juego de contraataque continuando la opción hasta el final, aunque estén los defensores ya situados en la línea de seis metros, es uno de los detalles estratégicos que el equipo español, si lo mejora, puede darle mucho rendimiento basado en su tradicional velocidad. Juega Eric Gallas. Balón para Robert Edding. Bekegren. Robert Anderson. Sudaniemi. Cuidado con este hombre. que emplea ya de nuevo la circulación al doble pivot. Edding. De nuevo el lateral diestro. Experiencia ahora, experiencia ahora, porque el equipo sueco, sigo en mi línea, está jugando sin muchas ideas, le falta dirección, falta ataque. Falta en ataque, clarísimo. Y este es gol de contraataque. Vamos a ver el contraataque alemán, ahí está Enric Matip, se lo va a hacer solo, parada de Thomas Spenton. Tenía que haber pasado, tenía que haber pasado Enric. Iban cuatro contra dos, una situación óptima, y ha lanzado con oposición. En una situación tan clara de cuatro contra dos, realmente el pase es obligado para lanzar solo delante al portero, y no con un defensor delante. Juega Garralda y Matip, Alemán, Aleix Frank, de nuevo Alemán, Matip, se desgobla Matip, jugando entre líneas, intentando los bloqueos, robó ese balón Javier Cabanas que parecía perdido. Mateo, blocaja defensivo, balón para España. Calma, calma. Tranquilidad, queda mucho tiempo. Estamos en el minuto ocho y medio de la segunda parte, empate a catorce. Hay que jugar largo, descanso de Ricardo Marín, Matip en el centro, puede haber quizás más capacidad de lanzamiento, veremos a ver la estructura táctica y las ideas, para evitar cualquier situación confusa, en el partido de hoy no sería bueno eso. A ver, Juan. Ahí está el trabajo de Juan Alemán, paró Thomas Svensson, este balón de Juan Alemán, contraataque de Suecia, gol de Icalla. Está haciendo daño al contraataque de Suecia en esta segunda parte, de nuevo el equipo cueco, por delante en el marcador. Está la importancia del portero. En este caso, mi querido jugador de la Atlética de Madrid, hoy nos ha hecho polvo con esta acción. Parada de portero y contraataque, lo más fácil del juego de balonmano, lo más eficaz. Sigo pensando que hay que jugar más lento. Este error en el pase, falta de la defensa sueca. Balón a los nueve metros para España. Mateo Garralda, Enric Matich en el centro. Aleix Frank. Muy bien, está revuelto Frank. Perfecto, perfecto Aleix Frank. Jugó la cinta, frenada sobre la derecha y cinta de giro. Ahí se puede ver. Cinta de giro y a partir de ahí muy buena localización del lanzamiento. Estupenda esa acción individual. Siempre es importante, el juego colectivo balonmano, por muy disciplinado que sea, siempre hay que enriquecerlo, darle la inspiración que supone una buena acción individual. Y en esto los extremos deben de aportar mucho. Todavía no han aparecido las acciones individuales de Cabana después del inicio. Hay que confiar en ellas. El momento es más o menos complejo. Otra vez el proceso combinativo con la circulación del extremo. En este caso sin éxito. Y el juego suelo ahora mismo está controlado. Jugando Suraniemi, balón para Robert Edding. Le presionó Juan Melo. Cuidado a Edding. Pintó ante la presión de Alemán. Erich Ayaz, adentro. Gol de Erich Ayaz. Lleva cuatro. Este hombre, cuatro de cinco en esta segunda parte. La zona de Cabana se está haciendo bastante vulnerable en el trabajo defensivo. Algunas veces hemos comentado que Javier debe de aumentar su concentración en esta actividad. En estos detalles importantes. Mateo Garralda se sitúa en el centro. Seguro que va a haber unas opciones de apoyo para su tiro en esa zona. Alemán y necesitamos su colaboración. El público entregado hacia Suecia apoyando a Suecia. Ahí está. Ahí está Javier. Le paró un balón de oro también. Tomás Espenso. Una Javier Cabana. Estaba esperando ahí. Juega Robert Edding. Atención en este momento. Peligrosísimo. Gol de Sjoval. Atención porque Suecia ahora consigue su máxima ventaja en el marcador. Dos goles de diferencia. Favorable a los campeones del mundo. Ha jugado extraordinario. Contraataque apoyado. Apoyos corto. Desmarque seis metros. Pase en la diagonal. Perfecto. Perfecto. Parece que las ideas han desaparecido un poquito. No está Ricardo. El seleccionador muchas veces desea jugar sin centrales natos. Puscando más en el poderío. Hoy la defensa suelta poco a poco se va afianzando. En este caso es Jopla. El pivote suplente ayuda mucho en el juego defensivo. Fuera. Paró Tomás Espenso en el lanzamiento de Mateo Garralda. Está inspirado Tomás. Sí. Está inspirado. Otra vez. Ahí está Eric Callas. Otra vez. Otra vez Eric Callas. Está puntillando a España este hombre. Está puntillando a España. Hay que cortar esta circulación. Hay que cortarla en su inicio. Es un jugador que no ha tenido suerte. Está muy vendido. Antes comentaba que en la pista había una luz un tanto extraña. Yo sé que Jaume Ford tiene lentillas habitualmente. Y comenté con un compañero que le podría dificultar. Es ilusión. Vamos a ver. Carlin. De Carlin. Bueno, buena cosa. Pues bien la segunda. A ver si esto propicia un poquito la reacción del equipo que es imprescindible. Porque en este momento la ventaja de tres goles, aunque queda mucho tiempo, es preocupante. Vamos a ver los juegos en su prioridad numérica. Luisón jugando el bloqueo por la zona de Garralda. La defensa 4-1 que antes comentábamos. Y la penetración de Macif muy forzado. Falta de él. Sobre Enric Macif. Estamos a 17 minutos de la conclusión del partido. Varía la situación al bigote. Ahora Luisón en esta zona. Para jugar el cruce Macif con Mateo Garralda y la penetración de Alemani. Alemani la consiguió. Antes igualmente tuvo más éxito esta opción táctica. En la superioridad numérica. El desplazamiento de Luisón para dificultar la actividad. Sobre todo para desarrollar, para facilitar la penetración. Cambio defensivo en España. Ricardo Marín para hacer el marcaje individual a Anderson ante la situación de superioridad numérica. Y la búsqueda de la recuperación del balón sin perder el tono defensivo. Que es muy importante. Los 3.500 espectadores que se dan cita aquí en este pabellón están haciendo ya la ola. Típica ola. Están divirtiendo. Ahora el equipo va para arriba. Está ganando. La otra vez que España es corta esta racha ofensiva de su vez. Se le nota a Ola Lindgren muy tocado. Muy tocado. La Bundesliga está pasando factura al equipo campeón del mundo. Ola Lindgren muy tocado. Islander que ha tenido que... Oh, uy, uy, uy. Menos mal, Lorenzo. Menos mal. Primera intervención positiva de Lorenzo Rico. Importantísimo. Si Lorenzo se centra volveremos a coger el ritmo y la seguridad. Juega Alemán. Balón sobre Iñeca. Tranquilos, tranquilos. Alemán está Ricardo. Gol de Ricardo. Bueno, está jugado. 17, España, 18, Suecia. Bien, hemos recuperado con la exclusión de Karlen. Un 2-0 de parcial. Esto es brillantísimo. Con esto ya podemos darnos por muy satisfecho. Hemos recuperado a Lorenzo Rico en su entrada con su primera intervención positiva. Lo cual le va a dar mucha confianza. El partido después de este inicio del segundo tiempo desastroso, todo hay que decirlo. Puede volver a tomar un cariz positivo para nosotros. Faltan 15 minutos y medio para la conclusión. 17, España, 18, Suecia. En la baltisca, jale de Malmoy. Se sienta Ola Lindgren, renqueante de su pierna derecha. Está físicamente mal Ola Lindgren. Edding, balón para Anderson. Yudaniemi y Anderson. Edding, golazo de momento. Pero tremendo. Eso es demasiado facilidad. En apoyo. Afianzando el peso con la pierna izquierda adelantada. Ahí se puede ver. Y en 9 metros a ese jugador, eso no hay quien lo pare. Es un lanzamiento terrorífico. En este momento es el cañonero en la liga noruega de mayor eficacia. Está causando estragos con el equipo de Stavanger, que por cierto entrena nuestro conocido Klaes Helgren. El extraordinario portero que jugó en el antiguo 3 de mayo. Y que está por aquí igualmente observando. Que por cierto acaba de quedar campeón de Copa con Noruega en esta edición de la presente temporada. Juega Alemany. Alemany. De nuevo Juan Alemany. Falta del jugador Sjövla. Y exclusión de Alemany. No, eso es injusto porque ha sido, yo creo que ha sido sin querer. A ver si se ve la repetición. Le había atacado Sjövla y se puede ver. Le había agarrado. Ha chortado el codo. Pues no tenía que haberlo hecho. Ha chortado el codo. Estas cosas se pagan. Vaya un momento. Sí. Vaya un momento. Ha chortado el codo Juan Alemany. Se ha visto la repetición. Se ha ganado la exclusión. Que va a dejar España en inferioridad numérica. Equipo suelto que produce el cambio del exterior. Se siente a su churanía de la cancha Pierre Thorson. Que es el hombre que comenzó el encuentro de esa demarcación. Pero aprovechando la superioridad, es el hombre que juega más avanzado. Ahí está Aleix Frank. Balón para Luizón. Ley de ventaja, hombre. Ley de ventaja, por Dios. Está clarísimo. Árbitro que está desmarcando. Es uno de los pocos balones que le había llegado a Luizón García a lo largo del partido. Sí. Tiene mucha explicación eso. La defensa 6-0 dificulta mucho el trabajo de los pivotes. No cabe ninguna duda. Pero hay que tener mucha creatividad y mucha calidad en la coordinación con el juego de pivotes. Vamos a ver. Si Ricardo Madín juega con Aleix Frank. Vaselina adentro. Está inspirado Aleix. Muy bien. 5-6 en lo largo del partido. Y le ha puesto el marcador apretado. 18-19 para Suecia. Ha sido una bella acción. Thorson había sustituido a su granime. Y había perdido la concentración. A veces estar muchos minutos en el banco supone que el jugador que entra tiene esas lagunas. Uno de los grandes errores que los jugadores deben de saber asimilar. De momento un 1-0 estando en situación de inferioridad numérica. Muy importante. Vamos a ver si este balón no entra. Importante, Lorenzo. Edding. Flex. Ahí está Anderson Edding. Jugando con Thorson. No, Lorenzo. Ay, qué lástima. Ha recogido Pierre Carlen. Bueno, bueno, pero Lorenzo está centrado. Tiene una combinación muy antigua de los checoslovacos. Con un bloqueo interior al último defensor para facilitar la penetración después del extremo. La habían jugado muy bien. La verdad es que... Bueno, a ver que hay sobre Eric Gallas. Y ahora la colección indica absolutamente golpe franco. En esta presión de Javier Cabana. Javier Cabana debe de aumentar su intensidad defensiva contra Eric Gallas. Que no se está haciendo mucho daño. El centro de la defensa a ver si recuperamos al sexto. Ahora Melo tiene una doble actividad. El marcaja al pivote y la opción del lanzamiento por el centro. Ahí está la salida de Juan Melo. Acentrar y Gallas. Paró Lorenzo. Y otra vez el balón para Suecia. Qué pena. Y fuera. Fuera lanzamiento de Pierre Carlen. Don Lorenzo parece que empieza a coger el ritmo. Y eso es bueno. Hemos superado una diferencia de tres. Ahora estamos en uno. Hemos recuperado al sexto jugador. Uno pero hemos ganado la inferioridad. Muy importante. Y estamos en los últimos 12 minutos. Aquí hay dos factores a considerar. La importancia de los porteros siempre. La madurez en el juego posicional. Donde tenemos algunos problemas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahí está Pierre Carlen. De nuevo Eric Gallas. Esto no puede ser. Una pérdida de balón. Estaba haciendo la consideración. De que en los minutos claves. Estos balones son los balones que marcan la diferencia entre un gran equipo y un equipo extraordinario. Nosotros debemos de aspirar ya a ser un extraordinario equipo. Porque el otro nivel lo llevamos consiguiendo desde hace tiempo. Y por último, el tercer factor importante en estos momentos es la condición física. Y no cometer exclusiones. Ahí juega Enric Massif. Problemas ahora para el equipo español. Ahí está Mateo Garralda. Enric Ricardo se la juega al poste. Recupera a Liz Frank. Gol de él. Menos mal. A Liz está seguro. La zona de a Liz Frank desde que se ha ido el enano de la coleta. Su horanime. Ha perdido mucha consistencia con Thorson. A Liz Frank puede ser el elemento decisivo en estos últimos minutos. Pues mira, tenéis goles de 100 intentos para a Liz Frank. Unos en posición, otros en contraataque. Perfecto. Igual que en Checoslovaquia, ¿te acuerdas? Qué eficacia. En cuanto a precisión de lanzamiento es tremendo. Edwin. Balón para Anderson. Atención al bloqueo exterior por el lado de Urdangarín. Ahí está Ter Carlen, puede hacer mucho daño. En el lado contrario donde está. Atención a la madera. Balón para nosotros. Balón para España. Muy bien. Lanzamiento de Bekegren a la madera. Tiene un poderoso brazo pero no es un jugador súper. Se queda Juan Melo en ataque. Ahí está Enric Massif. Juan Melo. Este balón es de oro. Vamos a ver. Enric Massif. Ahora viene el cambio. Se va a producir el doble cambio. Defensa-ataque. Ahí está Liz Frank. Vamos a ver si los jugadores españoles esperan a presencia de sus compañeros. Cristón y Mateo Garralda han sustituido a Iñaki Urdangarín y Juan Melo. Mateo sobre Javier. Garralda. Marín. De nuevo Mateo Garralda. El desdoblamiento habitual de Enric Massif. Ahí está Mateo. Poderosa la penetración. Falta golpe franco para España. Ricardo Marín después del descanso anterior. Lógicamente debe estar fresco y mantener el cerebro en función. Que es su obligación en este momento. Para tener ideas. El juego con dos pivotes. Con Massif y Luzón en este caso. Para facilitar el poder de lanzamiento de Mateo. Ahí está. Qué pena de procesión. Ahí está Luzón. Parada de Spenson. Ay, 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 ay. Dos de parada de Thomas Spenson. Qué pena. Qué pena. Y el contraataque además. Vamos Lorenzo. Y ahí juega Suecia que consigue por parte de Thorcon aumentar las diferencias en el marcador. Qué pena. Hemos tenido el empate. Estos son los que duelen más todavía. Qué pena. Hemos tenido el empate. Hemos tenido un lanzamiento forzado. Pero después el rebote nos había beneficiado. Y Thomas Spenson nos está haciendo polvo. Esto hay que decirlo también. Porque su índice de efectividad está siendo muy alto en el segundo tiempo. Thomas Spenson que reaparece aquí en este partido. Hay que jugar más por las zonas extremas. Estamos reiterando mucho el juego por el centro del 6-0. donde Carmen y Schobla están muy duro, muy fuerte. Ahí, ahí. Muy bien, Luisón. Parada de Spenson. Recupera España. Muy bien sobre Luisón. Y de nuevo Spenson, 7 metros. Bueno, a ver si la conseguimos de 17 metros. Se ha sacado dos balones de oro a Luisón. Toma. Ahí tienen al jugador del Atlético de Madrid. Toma Runar Spenson. Está parando bien, francamente bien después de superarse. Gol de Mateo Garralda. Los dos compañeros de equipo frente a frente. Es importante que Toma. Independientemente del resultado, es muy importante que Toma Spenson en su primer partido después del conocido accidente, del cual todos debemos de alegrarnos de su final, realmente haya vuelto a coger un poco su seguridad en algo que para él es vital. La vida sigue, le comentaba ayer una conversación con él. Y él está dispuesto a continuar naturalmente con confianza. Ahí está Pérez Carle en falta de Melo. Exclusión de Juan Francisco Muñoz Melo. Eso no puede ser. Son los momentos clave donde no tener exclusiones es una premisa fundamental. El equipo que en los últimos minutos no tenga exclusiones en estos partidos es clave. Y Melo ahí ha salido en un movimiento innecesario, forzando una exclusión que nos puede estropear mucho del partido. Ya estamos a siete minutos y medio de la conclusión. 20, Suecia 21-20. Anderson cortó Javier Cabanas. Vamos a ver si llega el contraataque de Javier. Aleix Fran, está acertadísimo Aleix. Gol de Aleix Fran. Qué bien, qué bien. Qué efectividad más tremenda tiene este hombre hoy. Súper, Súper. Cabanas ha interpretado perfectamente lo que es el juego en inferioridad. Sabía que la acción iba a finalizar por allí. Se ha anticipado con riesgo porque si no hubiera cortado el balón hubiera sido mortal. Y ha dado lugar a ese contraataque donde Fran ha apoyado muy bien. 87% como han visto ustedes de efectividad en el gráfico. Y ahí está el empate a 21. A menos de 7 minutos para el final. Lorenzo Rico nos va a dar este partido. Ya es difícil que Tomás pare más. Lorenzo tiene que parar algo. Ahí, a punto estuvo ahí, de pararlo con el brazo derecho. No puede ser. Marco Robert Anderson. Ha lanzado con un defensor delante. Que estando en una situación de superioridad numérica no es precisamente bueno. Control de balón ahora, Ricardo. Imprescindible. Marcaje individual de Anderson a Mateo Garralda. Bueno, el juego de Ricardo y el apoyo por el Eizquierdo en Fran, en mi opinión, es la mejor solución ahora mismo. Ahí, ahí, ahí. Ahí está el Eizfran. Ahora no, ahora no se lo podía hacer esa vaselina a Thomas Svensson. Paso y pasos. Paso y pasos. Protesta el banquillo español al completo. Ahí está Edin. Balón para Thornton. Per Carle. 7 metros. 7 metros. Indican los colegiados. Qué final, señores. Y bueno, las cosas están complicando. Debemos de acostumbrarnos a esto. Sí, pero las cosas de aquí se están complicando. 22-21 vence Suecia, que va a tener aquí después de esta jugada que viene de repetidas locación para Robert Anderson de aumentar las diferencias en el marcador. Gol de Anderson. No falla ese hombre desde los 7 metros. Ayer consiguió dos, falló dos. Hoy ha conseguido ya cuatro. Ayer Suecia contra Dinamarca falló cinco penaltis. Y hoy los está consiguiendo todos. Ahora mantienen... No, vuelven al 6-0. Quería que mantenían la defensa mixta. Importante jugada de ataque del equipo español. Falta. Tranquilo, Mateo. Tranquilo. No es el juego que hay que hacer ahora. Un poquito más tranquilo. Falta de Ola Lindgren. Son cinco minutos. Todavía hay mucho tiempo. Mateo Garralda, se disculpa ante Thomas Huffington. No, es que había lanzado, se había interpretado que había lanzado después del toque de silbato, donde ya el portero pierde concentración y se puede interpretar como falta. Mateo, sobre Ricardo, ahí está. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, siete metros. Ahora, ahora, siete metros. Bonita, quinta. Siete metros han indicado a los colegiados por la penetración de Enric Nassif. Sí, bien. Obstaculizado antirreglamentariamente. Objeto de siete metros. Oportunidad para Mateo Garralda. Thomas cambia con Matt Olson, que hoy evidentemente no ha estado brillante en su inicio del partido. Vamos a ver lo que se sucede. Mateo ante Matt Olson. Gol de Mateo Garralda. Muy rápido, muy seguro. Dos de dos para Mateo. Y 22-23. A un gol estamos ya de Suecia y estamos a cinco minutos. Un poquito menos ya de cinco minutos. Hay tiempo, hay tiempo suficiente. Yo creo que el equipo, el equipo español está más fuerte, más fuerte. Está inseguro en el juego de ataque y ya es bastante estar a un gol abajo con los errores que hemos tenido en el juego de ataque, ¿no? No cabe duda. Pero, pero está físicamente más fuerte. Podemos tener rendimiento defensivo y conseguir ganar este partido, aunque Suecia es maestro en el hecho de jugar ahora a largo. Ahora Lindgren jugando con Fer Carlem. Ahí está. El error de Ayers, contraataque del equipo español, juega el ritmo así sobre Urdangarín. Aleix Frank, gol de Frank. Lo que comentaba. Lo que comentaba. Empató el partido Frank. El éxito defensivo es lo que nos puede dar lugar en los últimos minutos a ganar un partido que, en el cual yo pienso incluso, que en su conjunto, con todos los problemas que venimos comentando del ataque posicional, tenemos suficiente nivel en los jugadores para ganar en el partido de hoy. Partido intenso el que se está viviendo en la Baltica Jale. España ante los campeones del mundo, ante los suecos. Parada de Lorenzo. Extraordinario al lanzamiento de Bekegren. Puede ser importantísimo Javier. Machacó Javier Cabanas. La defensa y el contraataque. Ya estamos por delante en el marcador de nuevo. Ahí vemos el salto tremendo de Javier Cabanas. No podía, no debía fallar Javier. Y no falló. Sí, sí. Este es un problema de poderío físico. Se nota en la actividad defensiva que tenemos más seguro ahora mismo, más poderío que el juego del equipo sube con ataque. Juega Anderson. Sobre Thorson, Anderson, Bekegren. Hola, no, perdón. Robert Edding. Paró Lorenzo. El lanzamiento de Edding. Ahí está de nuevo San Lorenzo. Como siempre, en los momentos complicados. Sí, sí. Estos minutos de Lorenzo Rico, pues, permiten el hacer la reflexión de que los grandes porteros en malo mano pueden tener un día malo y llegar al momento justo y decidir. Y esto es la lección del partido de hoy en cuanto a lo que está bien. Estamos ya a menos de tres minutos para la conclusión del partido. Vence España 24-23. Mateo Garralda. Hay que jugar largo, dos minutos, balón. En el peor de los casos sería empatar. Pero si jugamos este balón con cabeza, yo creo que se tiene que acabar en gol. Vamos ya a un paso de conseguir las semifinales. Ahí está. Al force, qué lástima. Al lanzamiento de Enric Messi. Qué mala suerte ahí. Al force, el lanzamiento de Enric Messi. Se mantiene el 24-23. Una victoria aquí, un empate. Ya daría casi casi la seguridad de España en semifinales. De la Copa del Mundo. De la Copa del Mundo. Mañana España se las verá con Dinamarca. Importante ganar hoy para evitar que el partido de mañana sea muy decisivo. Y esas cosas. Pasos. Juega Anderson. Balón sobre Bekegren. Estos son 7 minutos. Para mí, para mí, falta de ataque. Podía haber falta de ataque. Para mí, vamos a ver si hay repetición. Pero yo creo que Bekegren ha forzado mucho. Esto es un jugador además que tiene el lanzamiento de cadera y la capacidad de penetración, ¿no? La reflexión. ¿Podrá parar Lorenzo Anderson? Es posible, es posible. Son muchos. Vamos, Lorenzo. Sí, es un momento además. Es un momento. Míralo. Ahí está. Ahí está Lorenzo Rico. Ahí está. Fenomenal. Era el momento para pararlo. Era el momento. Efectivamente. Pues este balón es de oro. Sí, minuto y medio. Este balón es de auténtico oro. Para llegar mañana a las 6 de la tarde en Handstadt, Antedina Marca, con todas las garantías de poderse ser campeón de grupo. Ahí está, Massif. Balón para Ricardo Marín. Sobre Henry Massif. Aleix Fran. Otra vez la misma acción que antes. Falta de Thornton. Es falta de calidad arbitral en la ley de la ventaja. Perfecto, Fran. A lo largo de todo el partido en ataque. Henry Massif. Aleix Fran. De nuevo, Henry. Atención. Se la juega, Henry. Fuera. Falta. Indica a los colegiados. Falta de la defensa sueca. Sí, sí. En la penetración de Henry Massif. Y atención porque estamos ya en el último minuto. 55 segundos concretamente para el final. Ganamos de uno, Juan. Sí, sí. Y con todos los problemas que hemos tenido. Con todos los problemas que hemos tenido. Vamos a ver. Un gol ahora sería sentenciar el partido. Falta. 40. 45 segundos. Tiene que jugar con cabeza. Venga, abrir la pelota esa. Abrir la pelota esa. Se nieve. Vamos, Ricardo. Enric Massif. Circula Cabanas. Ricardo. Enric. Ay, ay, ay. Falta de Enric Massif. Balón para Suecia. Posible de empate a medio minuto. Cortó Cabanas. Buena la actitud defensiva de Javier. Un mejorado. Como actúa en defensa España. Estamos a 15 segundos de la conclusión. 24-23 vence España. Beckelgren. Thornton tiene que presionar al máximo. Thornton de nuevo a corto España. Falta. Balón le dan a Suecia. Habían hecho el cambio. El cambio de jugador de campo por portero. Ahí se puede ver a ese jugador. Para jugar en una situación 7 contra 6. 7 segundos. Posicional. Cambiando el color de su instrumentaria. Como es preceptivo. Y manteniendo el número de su dorsal habitual. Es el jugador Cato. Y ahora estamos ante un... Hay que evitar el segundo pase. Ese segundo pase hay que evitarlo. Ese. 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 Blocaje defensivo. Atención. Paró Lorenzo. Paró Lorenzo a Eric Hayas. Acabó el partido. Y final del partido. Ganó España. Lorenzo Rico ha detenido el último balón del partido. A él de Eric Hayas. San Lorenzo una vez más. En el último instante. Buena actitud. Por 31-26. Y que un jugador español...